Buenas noches, bien, bien, por ahora bien, un poco más tranquilo, sí, sí, la verdad que fue un episodio, nunca lo había vivido jamás, por supuesto, pero, este, nada, también creemos en la fatalidad, viste, es este, sentido común, que las cosas pueden pasar, pero... Sí, déjeme, Néstor, Néstor, déjeme decirle esto, nunca lo había vivido y nunca se lo había imaginado. No, tal cual, jamás, hemos viajado con mi señora, somos de viajar mucho, hemos mandado en cientos de sillas, de teleférico, de qué sé yo, de todo, de todo lo que te puedas imaginar, y nunca se me cruzó por la cabeza que podía pasar esto, así que, bueno, pero, este, está, en el bolillero están todos, viste, así que, lo que, entre todo, tuve muchísima suerte, te digo, porque si hubiera sido un poco más adelante o más atrás, este, hubiera sido fatal. Porque se cayeron en el lugar más bajo, ¿verdad? Sí, sí, en unos lugares más bajos, porque son, ahí creo que escuché, son tres metros, tres metros y algo, caímos, el problema es que hay que caer sentado y sin estar preparado para nada, porque te caes como un cascote, este, caer sentado, bueno, la parte de la cintura es la que más sufre. Pero, no, bien, bien, este, todo, hasta ahora, gracias a Dios, vamos a quedar acá un par de días donde estamos alojados para ver cómo seguimos, pero pienso que nos vamos a ir recuperando. En estos, ya le hicieron todas las placas, todo, y le dieron todas bien, no tiene ninguna lesión a la vista. Exactamente, a la vista no hay nada, así que, bueno, me recomendaron el médico del hospital, muy buen, la verdad que lo entendieron bárbaro. En estos también quiero, sí, resaltar la gente de la aerosilla, los bomberos, la ambulancia, el hospital, todo de primera, este, y bueno, y el señor del médico del hospital nos recomendó que fuéramos, que yo, a un centro que tenga más, más aparatología para poder, nosotros vamos a tratar de quedarnos acá y, y ver cómo, cómo va, esto hace poco, hace cosas de diez horas, una cosa así, así que, este, nada, vamos a esperar un poquito más. ¿Y tienen algunos dolores, algo, ustedes, su mujer, algo, ¿le duele algo en particular? Sí, 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 no, la cintura estamos, estamos muy doloridos de la parte de la, de la columna, estamos, la parte, viste, el famoso huesito dulce, sí, los dos no lo podemos ni, ni nada, pero... Perdónenme, pero, perdónenme que diga esto, pero me viene a la cabeza esta imagen, tal cual lo decimos siempre que éramos chicos, se cayeron de culo. Exactamente, tal cual, tal cual lo escribís, sí, sentado como que te sienten en una silla y te tiran de tres metros y caigas al suelo. ¿Y tuvieron tiempo de ir sintiendo algo mientras se caían? ¿Qué fue una sorpresa? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que...? No, 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 totalmente sorpresa, no, 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 ya me preguntaron, viste, si hacían un ruido raro, nada, nada, no, sí, ya venía perfecta y en un momento dado, ¡pac!, se desflumó. Este, esa es la parte esa donde, viste, pasa los, esas roldanas que tiene, que en cada torre tiene una roldana, y tiene varias roldanas, no sé si las has visto. Sí, sí, claro, claro. En el momento, y si pasan las roldanas, fue cuando se cayó. Se cortó algo ahí, se habrá cortado algo. Ahora, y mientras está ahí, ¿qué recuerda de la sensación que tenía mientras estaban cayendo? No, 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 no te das cuenta porque son, en tres metros deben ser, casi te diría, milésima de segundo, lo que sí que me parecía que era una película, que no estaba viviendo eso, viste, que estamos viviendo, todos en el suelo, los dos con dolores ya intensos y nada, pero la verdad que los chicos llegaron enseguida, nos atendieron bárbaro, pero es como que una sensación, claro, nunca vivida, viste, es algo que no reaccionás enseguida, a ver qué te pasó, porque no podés creer que se te caiga nada, pero bueno. ¿Y se cayeron y la silla se quedó clavada ahí donde cayó o rodaron un poco? Nosotros quedamos prácticamente sentados en la silla, viste que tiene como unas barandas y quedamos sentados en la silla, sí, sentados, todos medios corridos, pero sentados, sí. Bueno, remarco que no lo escucho ni con bronca, ni con rencor, nada, en lo que usted está diciendo, que bueno. No, para nada, para nada, nosotros con mi señora tenemos mucho sentido común, creemos en las fatalidades, los chicos, bueno, ya te digo, no presentamos ningún cargo para nada, porque no nos vemos lógico para nada, esto es una fatalidad y lo grande de esto es que estamos vivos, pero yo te puedo asegurar que estamos agradecidos de que fue así, fue así. Viste que, es que a tanto Dios te manda alguna señal como para movilizar, creo, ¿no? Sí, bueno. Y hay que creer en estas cosas porque, aún el incrédulo también, porque claro, en un accidente de ese tipo salieron, ojalá, ¿no? Bueno, hay que ver esto de los dolores cintura y demás, pero aparentemente ilesos, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo sé que, bueno, no sé si va de la aclaración, porque yo he hecho deporte de riesgo, como corrí en autos y siempre veía colegas salir con el cuello, una camilla y decía, ¿qué se sentirá? Porque, viste, te llevo en una ambulancia, bueno, hoy sentí todo eso. Sí. Sí, 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 pero bueno, nada, este, ya está, ya está muy bien. Néstor, ¿tienen hijos, nietos? Sí, tenemos tres hijas, tenemos cinco nietos, algunos por venir, todavía que están por llegar, y ya hablamos con todos, por eso por ahí en un momento no quise dar ninguna, ¿me puede llamar? No sé. Sí, me imagino. Pero no quería porque, digo, por ahí se van a enterar ellos antes por los medios y queríamos comunicarles que estábamos bien, porque si no, ya se venían todos y no, no quiero que vengan porque no hace falta, por el momento no hace falta, estamos... Vamos allá, te digo, nos vamos a quedar acá unos días más y ojalá podamos andar y seguir el programa de viaje. Bueno, ¿y van a hacerse esos estudios en algún momento más completo? Sí, 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 pero ya cuando lleguemos a, donde estamos ahí cerquita de Mar del Plata, tenemos nuestros médicos, nuestro lugar donde nos hacemos estudios y todo, así que, bueno.